Aquí estamos, amigos del buen salvadoreño, aquí andamos, ya estamos en la ciudad de Esquipulas Sí, esa es la basílica Hay un montón de negocios, pero no hay parqueo Hay un montón de ventas Mira esta pelucha ¿Ah? Está muy mala Esquipulas Hola Sí Es como feria, es que recién han pasado las ferias, las fiestas Así conocidas como nosotros, por ejemplo, las sientas patronales Pero aquí, supuestamente, les dicen celebración al Cristo Aquí hay un montón de ventas Y aquí hay un montón de ventas Little Caesar Pizza ¿Ah, pizza buena? Aquí hay un montón de ventas Y aquí hay un montón de ventas Y aquí hay un montón de ventas Y son más que amigos. Allá están. Allá anda. Mira las carteras, Claudia. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Que es lo que te digo, nos van a dar ganas de comprar. Ay, la mochilita, mira. Vamos a llevar un recuerdo de Guatemala. Mira la mochilita. Bueno, este carro, ¿qué me va a pasar? Ahí le tengo lindas cinceras. Hay cinceras, mira. Cinceras, cinceras. Qué bonita. Ya ven, yo le dije. Vamos, vamos. Cerran los ojos, bichas. Aquí hay que cerrar los ojos, mano, porque hay cosas re lindísimas. Ahí está. Esto es bueno. Esto es bueno. Esto es de trigo. Esto es de trigo. ¿Qué? Tengo de corazón también. ¿Cuánto vale? Corazón. Precioso. ¿Cuánto vale? ¿Este sí? ¿Este sí? ¿Este sí? ¿En dólares? En dólares. En dólares, que sale como cuatro. ¿Cuánto vale? Ah. ¿Cuánto vale? Ahí está. Cuánto vale. Cuánto vale. qué pan le pasa? ¿Cuánto vale manas de divino tú? ¿Mmm? ном. Se le pega a la mamá. Cercera, ahora son delefantes. Miren, pues, si lo llevan las tres puteras, se lo dejan a tres dificultades. Helados de leche con coco, manía, banano, helados de leche. Mira qué dice esto. Mira. Y este se lo van a entrar. Y este no se oxida usted. No. O sea, es el negro. Helados de leche. Yo para andar en el sol. Yo se me pongo negro. Mira, aquí es. Mira, está bien. Helados de leche. Mira. Helados de leche con coco, lechito, manía, lechito, banano. Es una tortuga, mira. ¿Y este qué es? Es un acero. Es, es, es para aquí. Ajá, cadenas. ¿Y este cuánto cuestan? Y no las que te gustan. Estos salen 11 dólares. ¿Esto es San Cudamá? Sí, son juguitos. Trae los aritos y la cadena. Qué bonito está esta. Cuidado. A mí me encanta la de la tortuga. Solo te logré agarrar el maletín. Ese carro no se siente, vos. Se la deja 3 por 10 a esta copa. Mire, ve. 3 por 10 dólares, uno cada uno. Pero aquí van a estar más tarde. No, ahorita, porque mañana, ni hoy, más tarde, ni la tele les voy a ver. ¿Cómo no? Estamos cerca. Claro, 3 por 10. Yo creo que quiero echar la comida. Vamos. Lo vamos a buscar. Lo van a comprar. La tarde. A ver. No sé si hay cosas bonitas. Sí, esto te está hermosa. Vamos. Vámonos, porque te lleva bien. Ay, qué problema. Estamos conservando. Ahí está el Cristo Negro. Plaza Santa Fe. ¿Pegar a golpe? Esta es tan pulida. Sí, está bien. Pero es el prensón que te dan. El pie está más bueno. Sí, es el prensón que me daban los calles. Gracias, por lo he contido. Aquí hay bastante joyas. ¿Qué es eso? 50 quexan. ¿Cómo 4 pesos? ¿Cómo 4 dólares? Claudia. 50 quexan. ¿Como 4 pesos cada prenda creo que? ¿Por ahí? Sí, 50 quexan. ¿En serio? Sí. Este amarillito está bonito. Ajá. Yo tengo uno así, casi como este estilo. No es que aquí está a provecho hasta el sol. Todo a 50 centavos. Todo a 50 centavos. ¿Pero este es el tefano? 50 centavos desde la clase. ¿Qué sale, tío? Sí, ¿qué centavos dijiste? No, ahí vas a ver el video. Vaya, vamos a ver todo. ¿Qué sale, tío? ¿A qué barata la ropa? Qué linda, ¿no? Yo busco mucho de tortugas. ¿Qué? Ah, tortuga. ¿Qué? ¿Qué bonita? ¿Qué andamos? Aquí andamos, este, paseando aquí, este, viendo, vitrineando. Vitrineando. ¿Aquí en Guatemala? ¿Está va? En la Plaza Santa Fe. Plaza Santa Fe. Mira, así puede que tal. ¿Cómo hay peluches? Mira, Amonhus. ¿Quién es ese? No, no, el videojuego. Soy el dinosaurio. Soy una pidaña. ¿Vos sos esta, beclayé? ¿Mister Papa? Mister Patato. Mira el aguacate. Ay, está bonito. Guau. Mira, pero no está bien. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no. Bueno, amigo, ¿qué? Aquí, de turistas. Ey, como dice Eibo, Claudia, como dice la India María, aquí de turistas. De turistas. Mira, hombre, ¿qué? Sí, está bonito. Qué bonito. Qué bonito los portos. No pintado, Eibo. Sí, no he portado. Me timaron un montón. Bueno, entonces aquí, desaparecido, que andamos dando aquí por Plaza, ¿cómo se llama? Plaza Santa Fe y salimos del hotel ahí hallamos hospedaje también. Este, le vamos a llevar otro video aquí de Esquipulas. Así que, pendientes. ¿Cómo? Este de... ¿Cómo que se llama? De zombie versus... Versus planta. Planta versus zombie. Mira, juega. Ah, mira, mira. Mira la Claudia. Mira la Claudia. Mira la Claudia. Ahí, ¿y el de Pardo va? Ajá. Helado de leche. Aquí está leche. Aquí está Riepe. Qué malos son. Mira. Qué malos son. 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 Lastimosamente no pudo venir. No quiso. No quiso. No quiso venir. No quiso venir. ¿Y eso helado cuánto cuesta? Cinco, quizás. Ah, yo quiero. ¿Dólar? ¿En dólares? En dólares. En dólares. En dólares. En dólares, yo te doy el dólar. Dos. ¿Vamos a buscar a mí? Ríceselo, yo te doy el dólar. ¿Qué tal? Gracias, bien rico están los helados. Y el bajo está como... Ah, comédatelo. El marcelino nos puede decir cómo está el bajo. Sí. Bueno, ya así llegamos. Amigos, en este video, al final. Pendiente para los próximos videos. Vamos a estar recorriendo más acerca de esquípulas. Llevando cosas interesantes que ven acá. Bendiciones a todos. Bueno. Bendiciones a todos.